Siete muertes homicidas, 42 robos con intimidación, 975 accidentes de tránsito, 32 lesionados y 30 fallecidos por accidentes de tránsito fueron los resultados emitidos por las autoridades de la policía en el Plan Verano 2022 que se desarrolló en el país en la Semana Mayor. Se garantizó la regulación del tránsito en carreteras y vías del país. Se dio respuesta a 40.987 llamadas recibidas en la línea de emergencia 118. No se registraron muertes homicidas en 141 municipios, lo que representa el 92% de municipios en el país. Asimismo, no hubo fallecidos por accidente en 121 municipios, lo que representa el 79%. Dentro de las ocupaciones, la Policía Nacional y Gautó, 27 armas industriales, 5 artesanales y 365 cortopunzantes. Ocupamos 81 kilos con 316 gramos de cocaína, más 67 libras de marihuana. El comportamiento de la actividad delictiva y accidente de tránsito, resaltamos que tenemos menos 110 denuncias por delito, menos 4 muertes homicidas en el país, menos 20 robos con intimidación o asalto en el país, asimismo menos 7 accidentes de tránsito. Lamentamos que hay 10 personas fallecidas por accidentes de tránsito en el país más. Sí que hubo menos 6 lesionados en la misma actividad de tránsito. César Cuadras, segundo jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, dijo que en el plan se movilizaron 14.200 agentes y que la cobertura se realizó en 623 centros turísticos. Para ello, trabajaron 14.200 policías, dando cobertura en todo el territorio nacional, en los 153 municipios del país, utilizando 3.260 medios de transporte, entre ellos motocicletas, autos y camionetas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.